Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 4 pm del 28 de septiembre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. BBC Mundo, miles de gasolineras en Reino Unido se han quedado sin combustible, pero el país tiene gasolina. Desde el viernes se pueden ver largas filas de automóviles en muchas gasolineras británicas después de que la petrolera British Petroleum anunciara que se vio obligada a cerrar temporalmente algunas de sus estaciones debido a la falta de combustible. Detrás del problema hay una crisis de camioneros causada por la pandemia de COVID-19 y el Brexit. Laura de Rosa, ¿quién es Alex Saab? ¿Cuánto sabe y a quién esa parte de rojos y azules puede hundir si declara? Un lavado de dinero de tal magnitud como hizo él necesita de complicidad en el sistema financiero internacional, reseño en su cuenta de Instagram, la editora en jefe del The Freedom Post. BBC Mundo, la gran mayoría de Chile no comparte la violencia xenofóbica y racista del grupo que quemó las pertenencias de los inmigrantes, comentó Carlos Figueroa, director de incidencia y estudios del servicio jesuita a migrantes en ese país. The Freedom Post, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, inició este lunes una gira por Colombia, Ecuador y Panamá para empezar a dar forma a un gran plan de infraestructuras con el que Estados Unidos quiere contrarrestar el avance de China. ABC diario símbolo de la resistencia en La Palma, la casa conocida como Milagro o de la esperanza que estaba rodeada por la lava, ha desaparecido finalmente engullida. Así lo ha confirmado el autor de la icónica imagen, el fotógrafo Alfonso Escudero. Al media ok, grupos LGTB queman la bandera de Brasil en marcha contra Jair Bolsonaro. Reuters, John Higley, el hombre que intentó matar a Ronald Reagan, obtiene la libertad incondicional. The Freedom Post, un tribunal español rechazó este martes 28 de septiembre de 2021 la solicitud del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Armando Carvajal, de quedar en libertad con medidas cautelares ante el elevado riesgo de fuga que representa Carvajal. Infobae, España La Palma, el volcán Cumbre Vieja, entró en una nueva fase en la que vuelve a generar fuertes explosiones. El país, Inglaterra, Johnson dispuesto a usar el ejército para frenar la crisis de suministro de gasolina. Infobae sigue la tensión en la península de Corea, el régimen de Kim Jong-un realizó un nuevo lanzamiento al mar. AFP Corea del Norte replicó a la ONU que tiene derecho a aprobar sus armas. F. La OTAN advirtió sobre la expansión del arsenal nuclear del régimen chino y pidió un diálogo sobre el control de armamento. F. Nacionales. El Nacional Primero Justicia renunció a la gestión de activos venezolanos en el exterior. F. Tal cual, Tribunal absuelve a militar acusado de asesinar a David José Vallenilla en protesta del 2017. F. Tal cual, David Uzcategui, Alianza Vecinal, no retirará candidatura mientras que Carlos Caris, de Primera Justicia, confirma el sí de la MUT en acto público. El pitazo Caucagua, candidato oficialista alcalde, es investigado por dos homicidios. José Miguel Olivero recibió en 2010 una condena de cinco años de prisión por complicidad en el delito de homicidio calificado. El Nacional La Banca estará inactiva desde el 30 de septiembre por la noche hasta el primero de octubre. Monitoreamos. La Academia Nacional de Medicina reitera que Abdalá no ha sido aprobada como vacuna y rechaza que sea aplicada en el país. Hasta aquí los titulares del mundo. Nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.